Al llegar la medianoche cierran las puertas de un bar y se ve salir muy triste, cabizbaja y pensativa una mujer de arraba, toda vestida de negro cual errante golondrina sin saber a dónde va se va perdiendo en la noche su silueta entre las brumas por el viejo boulevard pobrecita golondrina de arraba el destino te arrastró a la perdición y yo sé que nunca, nunca has de encontrar quien te pueda brindar cariño y salvación el culpable fue aquel hombre sin razón sin conciencia, sin fe ni religión que en su vida tan perversa te envolvió y así supo engañar tu tierno corazón y yo al verla en mi camino quise brindarle un consuelo y me contestó llorando apártese de mi vera ya yo no tengo remedio pobrecita golondrina avesilla sin destino y sin rumbo en tu volar cuál será al fin tu destino si has de ser hasta que mueras golondrina de arraba pobrecita golondrina de arraba el destino te arrastró a la perdición y yo sé que nunca, nunca has de encontrar quien te pueda brindar cariño y salvación el culpable fue aquel hombre sin razón sin conciencia, sin fe ni religión que en su vida tan perversa te envolvió y así supo engañar tu tierno corazón pobrecita golondrina golondrina de arraba y así supo engañar tu tierno y así supo engañar tu tierno y así supo engañar tu tierno y así supo engañar tu tierno